Hola cracks, bienvenidos de vuelta a tu canal favorito, el palo de Resenblink, tras un breve descanso de unos días estamos aquí listos para vivir toda la emoción que nos está trayendo esta Champions League 2019-2020 en su formato express en Lisboa. Como habéis visto en la previa hemos hecho muy buenos artículos relacionados con todo lo que nos iba a dar decir esta Champions y sin duda no están decidiendo sobre todo en emoción todos estos partidos. Ya conocemos dos de los cuatro semifinalistas en los que vamos a analizar en este vídeo a esos dos equipos al PSG y al Leipzig en ese vibrante encuentro sin finales que dará paso a la gran final de la Champions. Venga, comenzamos. El primer equipo que vamos a analizar es el Paris-Gneveren que en teoría es el gran favorito para este partido de semifinales. Un conjunto del parisino que por fin ha roto la racha de siete temporadas seguidas sin pasar de los cuartos de final en este proyecto mastodóntico de Alkelaifi en los despachos con Leonardo como director deportivo y Thomas Tuchel como entrenador. Un equipo que pasó como un rayo por la primera fase venciendo claramente a Real Madrid, Galatasaray y Bruja haciendo solo un empate. En octavo de final ganando una eliminatoria muy dura ante el bolseador, perdiendo 2-1 en Alemania y remontando 2-0 en el parque de los príncipes con los goles de Neymar y de Bernal. Y en cuarta final ya lo vimos el otro día ganándole de forma muy apurada al Atalanta 2-1 en el tiempo de descuento con los goles de la remontada de Marquinhos y Chupo Motín. Es un equipo como siempre hecho a base de talonario con muchísimas estrellas, con un plantillón enorme en el que sobresalen sobre todo Neymar, el brasileño, y Kylian Mbappé, esa gran esperanza europea y probablemente futuro Balón de Oro. Es un equipo que no tiene gran historia más allá del año 1995, donde consiguió su única participación, la que va a igualar en este 2020, en las semifinales de la Champions. Y es que en aquella ocasión el equipo que tenía también era para tenerlo muy en cuenta, con Josh Weah, con David Yola y con Raí, el hermano de Sócrates, formando la delantera en unas semifinales que perdieron contra el Gran Milán, que luego llegaría a la final contra el Ajax y la perdería en Viena. Como digo, el personalmente favorito en este encuentro. Vamos a un equipo lleno de calidad, con Keylor Navas en la portería, un jugador, un portero súper solvente, ganador de las tres Champions con el Real Madrid. Una defensa también igualmente sólida con Kimpembe, que cada vez está más afianzado en el equipo, con Thiago Silva. Luego vamos a tener unos laterales muy fiables, que son Kehler y sobre todo Bernat, de la izquierda, que está haciendo un año espectacular. Marquinhos, el central, se va a incorporar al centro del campo. Junto a él probablemente formen Di María y Gueye, que son auténticos trotones, los que van a darle equilibrio y balance al centro del campo. Y arriba, pues bueno, tendremos la duda de Mbappé. Si finalmente el francés puede jugar el partido completo, pues formará con Mbappé por la derecha, Neymar por la izquierda y probablemente Mauri Cardi como delante de los centros. En caso de que no estuviera Mbappé, probablemente, pues estaría Pablito Sarabia. Como digo, un equipo, el de Paris Saint Germain, equipazo y favorito, con Thomas Tuchel al mando de las operaciones. Lo único, la historia, que desde luego no está muy de su lado. Bueno, y como siempre recordaros que estamos aquí en el Palo de Resembley, tu canal YouTube. A partir de ahora vamos a estar hablando solo de fútbol aquí en YouTube y vamos a reservar el blog, elpalodeesembley.blogspot.com para hablar un poquito de baloncesto y también anunciaros, como decía en redes sociales, la creación de un nuevo e-book, de un nuevo cuenta de podcast, se llama Pressing Cash de España, la podéis visitar totalmente gratuito para que os guste el rally americano, el Pressing Cash, pues ahí tenéis un huequito que creo que también nos lo merecíamos aquí en España. Y sin más, vamos a hablar del Leipzig. Bueno, pues hablamos ahora mismo del Red Bull Leipzig, de la auténtica sorpresa de estas semifinales, de esta Champions 2020, que se está disputando en Lisboa. Un equipo pues con muy poco tiempo de creación, se creó en 2009, en 2015 llegó a la Bundesliga, hizo segundo, ha jugado a la Champions League, ha estado también en Europa League, pero claro, tiene un baje histórico inexistente y de esa marca de bebida energética, la misma que patrocina el Red Bull Salzburgo, pues está tirando hacia adelante, haciendo un equipazo y construir un nacimiento muy sólido. Como digo, el Leipzig ha avanzado de forma no tan clara como el PSG durante la Champions, primero de grupo en una primera fase con el Zenit, con el Benfica y con el Lyon, bastante sólida su participación. Luego en octavo se deshizo del finalista del año pasado, del Tottenham, de forma muy clara, 0-1. Ganó en Weijerlein y 3-0 lo hizo en Alemania, 4-0 ante el equipo de Mourinho y en cuartos, pues ya lo hemos visto, venciendo al Atlético de Madrid, que se suponía que era uno de los grandes favoritos para esta competición, ganándole 2-1. Es un equipo que está dirigido por el señor Nagelmann, un señor de 33 años, ojo, con este técnico para el futuro y que, bueno, presenta un equipo muy joven, una propuesta muy fresca, muy atractiva, muy moderna y un juego de ataque espectacular. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo con el Leipzig esta temporada. Un equipo, como digo, que no tiene historia porque se fundó en 2009. Solo podemos recordar al locomotivo de Leipzig, que es otro equipo de la ciudad, aquel equipo que llegó a la final de la Recopa en el 88, a las semifinales de UEFA en el 74, pero nada tiene que ver con este de Leipzig. Un equipo, como digo, muy joven, la verdad. Una propuesta muy fresca, 3-4-3, con tres centrales en el fondo, sobre todo destacando la presencia de Upamecano, ese central francés que lo está haciendo espectacular, con Klosterma y Hustenberg en los laterales. Un centro de campo que igual puede ser de 5, que de 4, que igual incluso puede replegarse para formar defensa de 4. La verdad es que es una maravilla, con Kampel el esloveno en el medio, haciendo las labores de manija, sobre todo con Dani Olmo poniendo la calidad. Angelinho en la parte izquierda del gallego, que lo está haciendo realmente espectacular. Y un ataque explosivo. El austriaco Savice, más tirado a la derecha. El francés en Kunku, jugando más como extremo. Un chaval que no tuvo oportunidad en el Paris Saint-Germain, porque le cerraba el paso precisamente a Neymar, y aquí se está saliendo. Y sobre todo, mucho ojo a su delantero centro, Jusuf Pulsen, ese delantero danés que la verdad es que la está rompiendo, y es un auténtico peligro. Y si todo eso no funciona, pues bueno, también tienen gente en el maquillo como Tyler Adams, el gran protagonista del partido antereatlético, el que marcó el segundo gol, el americano, que también lo puede resolver. Como digo, un choque que se presume apasionante, muy ofensivo y seguro, del que vamos a disfrutar muchísimo el martes en la primera semifinal de la Champions. Bueno, pues esto más o menos en modo resumen el todo, la previa de lo que nos espera el martes en esta semifinal, la primera de la Champions League 2020, en este formato tan extraño y tan curioso como es esta final a ocho en Lisboa. Yo de hecho pensaba que no se iba a disputar la Champions League, iba a quedar vacante, como ha pasado en la Euroliga, pero bueno, bienveniéndose a este formato, bienveniéndose al fútbol, de nuevo a nuestras vidas, y por supuesto el campeón que salga de aquí será evidentemente legítimo. Un Paris Saint-Germain que va a buscar su primera final, no sería el primer campeón francés, puesto que Marsella consiguió la Champions en 1993, el Leipzig por su parte, como es un equipo tan joven, lógicamente no tiene historia, también sería su primera final, intentará ser el tercer equipo alemán que consigue la Champions, ya lo han hecho tanto Bayern de Múnich como el Borussia Dortmund, y en este caso, tanto Tuchel como Nagelmann, deciros que fueron compañeros, cuando Tuchel dirigía a la Obburgo, Nagelmann era su ayudante, y se van a volver a encontrar maestros y discípulos en unas semifinales de Champions. Pues nada más, os deseo todo lo mejor, os deseo que salgáis rápido todos ya de este maldito virus, y como siempre recordaros que estamos aquí en el Paladar Assembly, en tu canal YouTube de fútbol, la suscripción es gratuita, dale al me gusta si realmente te ha molado la publicación, y comparte con tus amigos para que cada día seamos mucho más. Venga, vamos a por la Champions.